¿Qué tal si, cuando pensamos en venir a este país, pensamos en cómo podemos compartir lo mejor de nosotros? Adalu, en dialecto yorubá, significa mezcura. Yo soy una de las integrantes de la asociación de Adalu. Adalu, viene como algo muy poderoso en mi vida debido a la inmigración. Que tiene el intento de promover, de integrar las comunidades aquí en Suiza. Y de ahí nasce el solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!